Vamos a ver que nos encontramos por acá, iPhone 15 Pro Max, es de un cliente, un seguidor de nuestro centro de reparación Wiltep Bogotá Nos dice que está totalmente destruida su pantalla y que su cámara de selfie tampoco funciona, vamos a comprobar Si te gusta este contenido, házmelo saber en un comentario, si ya diste like y compartiste, me gustaría saber en un comentario y saludarte también personalmente Así que déjame tu comentario antes de desconectarte, vamos a ver que nos encontramos por acá, pantalla totalmente destruida y su cámara de selfie sin funcionar Vamos a sacar los tornillos de la parte de abajo y vamos a llevarlo a nuestra máquina para separar pantalla Wiltep Bogotá, ahora veo que solo reparas 15 Pro Max, equipos apagados, destruidos de pantalla, que paso, salieron muy malos, que está pasando ahí La verdad mi estimado seguidor es que no es que estén saliendo muy malos, los clientes no les dan el uso correcto Este por lo menos está totalmente estrellado, el seguidor me comenta que se le ha caído de su carro, de su automóvil y se le ha destruido la pantalla Además su cámara de selfie está sin funcionar Lo interesante de este asunto es que el golpe, aunque fue tan duro, rompió la parte del cristal, pero no rompió el panel OLED que mantiene la imagen Así que vamos a ver si tratamos de restaurarlo, porque aparte la pantalla completa es bien costosa Y el cliente me dice, Wilmer yo quiero que restaules esta pantalla así como has restaurado en otros videos Intervenir un equipo que ya está destruido o que ya está dañado también tiene cierto riesgo Aunque la pantalla se ve que está funcionando su imagen, pudiera ser que en el proceso se termine de dañar Y ya le hemos dicho a nuestro cliente que si se daña tendría que comprar una pantalla nueva Él ya sabe el presupuesto, me dice Wilmer pues no hay de otra, quiero recuperar este teléfono Pero si quiero que por favor hagas todo el esfuerzo para poder restaurar esta misma pantalla Me comenta que le gusta como hacemos los videos de reparación, como mostramos los detalles del paso a paso Y que quiere que le hagamos uno con su reparación Así que vamos a ver, manos a la obra, he tomado este equipo para hacerle la reparación Este que está viendo ahí soy yo, estoy ahora mismo desmontando el cristal El cristal que está totalmente destruido, vamos a tener que calentarlo más o menos a una temperatura de 100 grados Y luego vamos a tener que cortar el cristal, separarlo del panel OLED que está totalmente destruido No se me desconecte y quédese hasta el final, vamos a ver si esta pantalla queda o no queda Me gustaría saberlo y también que usted lo sepa A ver, en caso tal de que se rompa en el proceso, pudiera ser, nos ha pasado un par de veces Eso se lo mostramos al cliente y se lo hicimos saber Pero este cliente ya sabe los riesgos y dice Wilmer no importa, yo confío en lo que hace Si se rompe pues que más da, quiero que le instales una nueva Así que vamos a terminar el proceso Ahí está viendo usted que le estamos aplicando un poco de alcohol para terminar de separarla Y ya salió, se ve que está como bien, parece ser que no pasó nada raro, nada extraño Así que vamos por el pegamento De las fallas que más llegan a nuestro taller son equipos destruidos por golpes Y también mojados, así que Wilmer pero como así si Apple dice que los equipos se pueden mojar Bueno mi estimado pues hay una mala noticia Por más que el equipo esté nuevo y esté bien sellado Probablemente si usted lo moja va a fallar Así que le recomendamos que este equipo electrónico Un teléfono que sirve para todas las funciones que ya usted usa al día a día De la cámara, comunicación, internet No lo meta a la piscina, si quiere meterlo a la piscina Cómprese una GoPro que esas si son especiales para meter debajo del agua Aquí estamos ya instalando la alineación del vidrio para poderlo instalar en nuestra máquina laminadora Lo metemos acá, este es el mismo proceso que se usa para la fabricación de pantallas Lo que hacemos es sellar el vidrio totalmente con el panel OLED y vamos a ver como Wilmer ¿Cuáles de las fallas son las que más llegan a tu taller? Como te venía diciendo ya muchas, muchas de las fallas son equipos destruidos por golpes Ahí no hay nada que hacer, lo que vamos a recomendar ahí en los golpes es un case, un protector Que sobresalga un poco en la parte de las cámaras y en la parte de la pantalla Un case que venga demasiado delgadito no le va a funcionar De pronto si es estético, es bonito, es llamativo Pero no le va a funcionar muy bien Ahí le vamos a recomendar un case bien bien bueno Aparte le vamos a recomendar un vidrio templado que sea de muy buena calidad Y una película protectora, nosotros las hemos usado en nuestros videos Porque estas películas también protegen contra rayones y contra ciertos impactos Luego de estas reparaciones de golpes, de estas precisos las que estamos haciendo Llegan los mojados, los equipos mojados son los que más llegan a nuestro taller Los que más se pueden reparar son los que los traen de inmediato Pero los que pasan días y días con el equipo mojado, esos ya casi que no se pueden reparar Como si Wil, hay equipos que no se pueden reparar Pero si veo que tienes todas las máquinas, todos los implementos, todas las refacciones Claro que si, pueden haber equipos que no se puedan reparar Sobre todos porque el presupuesto es muy elevado Un equipo que se le daña su pantalla, su chasis o va a entrar en corto O sea un equipo mojado, va a tener un presupuesto demasiado elevado Y ahí es donde vamos a recomendar a nuestro cliente que no le invierta tanto dinero Aparte que si está demasiado deteriorado y no puede quedar 100% garantizado Nuestra recomendación es no invertir tanto dinero en un equipo que no va a quedar perfecto Luego nuestra tercera reparación que más llega a nuestro taller Es la de los equipos en cortocircuito por cargadores genéricos La primera golpeados, destruidos su pantalla, su parte trasera La segunda mojados y la tercera va a ser los equipos por uso de cargador genérico Ya hemos puesto varios videos, ahí es donde les recomendamos Invierta un poco más de dinero si vale la pena invertir en un cargador original Yo sé que es más costoso que los cargadores genéricos que valen mucho Pero mucho menos que el original Ahí es donde recomendamos que hágale esfuerzo Si usted tiene un equipo de gama alta, no lo piense dos veces Póngale su cargador 100% genuino para evitar que se tenga que apagar Si no, pues guarde nuestro contacto ahí Si usted es un cliente de esos que no cuida su teléfono Guarde nuestro contacto, nuestra página de ahí guardar Para cuando tenga que reparar, ya sabe cómo nosotros hacemos este trabajo Y bien, miren nuestra manillita de seguridad Volvemos al ruedo, vamos a instalar las cámaras Le hicimos un pequeño ajuste a la cámara Porque la cámara no estaba funcionando Ahí estaba viendo usted en el microscopio Cómo estábamos trabajando Hacemos una pequeña limpieza Vamos a cuadrar el logo por acá Y lo que vamos a hacer ahora mismo es sellar Todo equipo que sea manipulado Todo equipo que sea abierto Se le debe cambiar su sello de seguridad de pantalla Es un sello de humedad que trae Para evitar que se le entre el polvo y la humedad Realmente este sello La página de Apple dice que es un IP68 Si no estoy mal Y que aguanta que el teléfono sea metido bajo el agua Pero yo considero que si un cliente le da un golpecito al teléfono El teléfono se desajusta un poco Y así esté bien sellado Y esté nuevo probablemente por ahí es donde se filtra la humedad Así que nosotros aunque le ponemos el sello de nuevo Siempre recomendamos a todos nuestros clientes Que por más que vaya bien sellado Con el sello original y con las máquinas originales Que por favor no lo meta a la piscina No lo meta al mar Porque probablemente se le va a dañar Para todos los que nos ven desde diferentes países Desde México hasta Chile y Argentina Pues hay una buena noticia Si usted es un nuevo seguidor Sabía usted que estamos en México En más de 10 centros de reparación Monterrey, Puebla, Cuernavaca, Ciudad de México Torreón, Guadalajara Estamos también en Guatemala En Panamá, en Colombia Estamos en Bolivia Estamos en Perú, en Ecuador En Chile y en Argentina No sé si se me pasa uno por ahí Pero si usted está en alguno de estos países Puede consultar nuestra página Wiltecoficial.com Que ahí va a encontrar precisamente Todos nuestros centros de reparación autorizados de Wiltec En el cual va a encontrar reparaciones De este tipo de calidad Y lo mejor de todo Garantizados Ya vio como vamos terminando este equipo Le ponemos su sello de garantía Wiltec Que le va a decir al cliente Que va a tener su garantía Obviamente no contra golpes Porque contra golpes Ni Apple da garantía Y bueno ya está No lo llevamos a la prensa De sellado de pantalla Esta la tenemos por acá en este lado La vamos a poner por acá Unos 30 segunditos Y luego que salga El equipo ya va a estar Vamos a esperar Dígame que tal le pareció Esa reparación Los leo en los comentarios Si usted es un nuevo seguidor Dígame Hey Wilmer Soy nuevo seguidor Me gustaría darle la bienvenida Y muchas gracias A todos los que ven nuestro contenido Y compartan Aguante aguante Que ya casi lo vamos a encender Un pequeño Una pequeña limpieza estética Aquí por encimita Este equipo está nuevecito Nuevecito Vamos a ver Y vamos a encenderlo Parece ser que como que no quiere encender Ahí le estoy dando con el botón Y nada que enciende Ah ya salió la manzana Todo bien Pudimos recuperar la pantalla Que bendición El cliente va a estar muy pero muy contento Porque le ganamos un buen de dinero Restaurando su misma pantalla Y lo mejor Mire esta calidad Saludos para todos Ahí les dejo esa información Los que requieran Más información Sobre nuestro centro de reparación Wiltecoficial.com Wilmer Quiero aprender a reparar Todo eso que haces en redes sociales Circuitos Memorias Teléfonos apagados Wiltecacademy.com Tenemos una plataforma de aprendizaje En la cual enseñamos Todos estos tipos de reparaciones Saludos